qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es los arcs y en el vídeo anterior le habíamos dejado a las puertas de la siguiente mazmorra que de hecho cuando tú entras al mapa está muy bien está muy chulo que que no se vea la mazmorra y siguiendo la historia es cuando aparece la mazmorra está muy muy bien me ha gustado me ha gustado otra cosa antes de entrar en la mazmorra es que cuando fui a hacer el primer word boss y cuando en el vídeo anterior dije de que ya tenía el segundo word boss hecho yo pensaba que el word boss tenías un tiempo determinado para matarlo y no es así gracias a vosotros me habéis dicho de que había un personaje que se había colado en la batalla y que había matado al word boss he estado mirando el vídeo y era un guerrero de esto de la espada pero en vez de tener espada tenía martillo y miedo me da enfrentarme en pvp contra esos tíos porque si en dos segundos es capaz de quitarle más de un millón de vida a un word boss miedo me da encontrármelos y es que de hecho en el segundo word boss que no lo tengo grabado porque estaba fuera de cámara jugando también vino esta vez creo que fue una maga creo que fue y reventó al segundo word boss pero en cero coma en cero coma increíble yo no sé si si yo conseguiré bueno en este juego o sea en esta versión del juego no pero pero viendo el daño tan brutal que hace la gente cuando salga en europa voy a meterle caña al personaje pero vamos que voy a meterle una caña tremenda así que sin más dilación vamos a difícil y el score 80 y yo creo que de sobras de sobras porque tengo 107 con 50 así que vamos al lío ahora yo siempre digo que voy sobrao voy sobrao voy sobrao y al final me pegan hostias por todas partes veremos a ver cómo se nos da esta y espero que no sea muy bueno tampoco es muy extensa todo depende todo depende de la cantidad de enemigos que haya así que vamos por aquí vale yo tendría que venga a verme la puerta tío tantas lucecitas y tantas mierdas mucho mejor este viene ahora aquí a ayudarme venga su aunque tú quédate ahí parado y mirándome como me caigo por aquí hay algo no por aquí ni nada aquí marca un uno bueno pone que siga a este yo espero que este me ayude en el combate venga le damos aquí inspecciona la estatua antigua bueno anciana por aquí hay algo nada no pues seguimos por aquí por aquí por aquí esto le damos a escape tampoco me interesa ah yo yo fue la de la de bichos que aparecen de golpe eh me puedo subir al árbol hostia que me puedo subir al árbol habrá ah que pena si esto fuera el camino secreto o algo estaría bien eh un caminito secreto ahí espérate ahora a este que le pasa vale enemigos hostia 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 uh que te van a hacer un bucaque amán corre amán corre que te van a hacer un bucaque pero bueno eso tú corre tú corre corre que no te va a gustar lo que te van a hacer eliminados pasa tío pesado eh quieto palo quieto palo espera voy a correr por aquí voy a traerlos a todos y ahora a tomar por culo y ahora para acá venga venga vale eliminados no es que me quiten mucha vida pero quitan quitan y se nota a ver puedo ir para acá abajo ah es una zona secreta eh eh quieto 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 hombre joder tengo la ventana abierta y se escucha algún ruido e inspeccionar inspeccionar hombre permanente en el aire bien aquí una frutita y ahora esto es para bajar muy bien ahí va ya he cogido la frutita vamos a correr un poquito por aquí por aquí por aquí ahí va y por donde puedo ir por aquí vale corremos por aquí uy 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 quieto 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 ahí va venga a tomar por culo uy 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 que casi que casi me matan eh a ver voy a plantar aquí no la próxima no voy a gastar poción la próxima voy a gastar una una fogata bueno espérate voy a gastar la fogata ahora ahí va que me recupere vida me recupera muy lento eh da muy poco a ver cuánto da 30 por segundo 30 por segundo no en 30 segundos restaura eh punto de vida y punto de magia bueno yo creo que ya está bien ya más o menos estoy recuperado estos enemigos hacen daño eh hacen daño cuando son muchísimos hostias pues ah vale tengo que ir para allá ¿no? venga vamos a reunirlos a todos para hacer aquí ahí va bien perfecto y tú fuera muy bien muy bien venga a full se abre la presa tengo que mira 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 ¿habéis visto a la ballena esa flotando? tengo que decir que los escenarios son una auténtica pasada son una auténtica pasada los escenarios estos venga a vuestra casa pero yo tengo ya muchas cosas voy a ponerlo por aquí yo tengo ya muchas cosas en el inventario que después voy a romper bueno después voy a desmantelar me lo tomo por culo menos mal que tengo pociones de sobra bueno de sobra eh suficientes el problema del a ver el problema de este personaje bueno de esta clase de personaje es que atacando se mantiene en la posición y eso hace que que te peguen hostias por todos lados pero aparte de eso otro de los problemas es que muchos de sus ataques son de área muchos de sus ataques son de área y eso hace que que te peguen hostias también como panes porque mientras eh las áreas son bastante eh lentas son muy lentas como veis mira por ejemplo yo voy a lanzar la Q ¿no? lo marco ¿veis? es bastante lento tendría que ser más rápido vale ahora vamos a reunir a todos los enemigos vamos a reunir aquí a todos los enemigos esto bien eliminados yo ya tengo que ir para acá porque aquí está la palanca supongo ¿no? que te calles ya coño ahora aquí está la palanca otra presa abierta y ahora se baja todo el nivel ¿no? otra palanca más joder vale me queda la tercera solo vamos a ir por aquí tiquitiqui esta es especial venga 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 uff ofu 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 aquí tiene que haber otra cosita más ahí va otra frutita muy bien más puntitos y nos vamos ya hacia la zona de la tercera palanca que tiene que ser esta de aquí ¿no? bien hostias 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 ay 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 quieto paro venga coño joder la que han venido por aquí eh me cago en la leche puta vale por aquí están subiendo el lanzallamas me gusta mucho usarlo porque hace un montón de daño pero pero no tiene movilidad o sea tiene movilidad pero agüita eh agüita porque 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 cuesta tienes primero que enfocarlos y después de enfocarlos lanzar las kills menos mal que puedes apagarla cuando tú quieras quitamos esto de aquí a ver por aquí hay algo nada ahora tengo tengo que ir a la palanca de aquí activamos activamos a estos activamos a estos y y todos muertos coño donde está el tío ah joder joder macho se había camuflado entre todos los los de estos los cadáveres y no lo veía eh venga ya está la tercera ya tendría que bajar del todo ya tendría que bajar del todo uy 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 ¿de dónde salen esta gente? tendrían que estar ahogados coño ahí 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 venga y bajamos por aquí ah no por aquí no se puede pues entonces voy a tener que bajar por aquí ¿no? vale eh quieto quieto tú mamá hostia vale como está lejos vale ahí ya le he dado con los misiles saltamos y ahora tengo que ir para acá ¿qué es para acá? hoy 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 tú putas me quéis me matas que me matas que me matan que me matan ay 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 tú putas me quéis me matan Uh, 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 uh Joder Coño Hijo de puta Joder 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 Joder, vaya, que me han dejado A sesenta y algo de vida A ver Espacio, ya voy teniendo poquito espacio Bueno, todavía me quedan tres hileras Así que vamos a aguantar Un poquito y después ya Voy rompiendo equipamiento Joder, casi Me matan Y me queda todavía Todo esto, eh Va a ser complicado Hostia ¿Trampas? Oh, aquí voy a morir Aquí voy a morir Trampas, vale Vale, tengo que fijarme muy bien Vale, hay una que no sale, eh Ah, sí, sí sale A ver Hostia puta Esto va a estar complicado, eh Esto va a estar complicado A ver Vale, y si me pongo en un lateral de estos O si cojo Esto por aquí A ver El punto más rápido sería este Vale Ahora Uy, madre mía Uy, madre mía Que la ha pasado de chorra Ay, madre mía Que la ha pasado de chorra Joder No seré yo El más El más afortunado del mundo, ¿no? Ay, ¿por qué se me pone ahora tan cerca este? Hostias, hostias, hostias Venga, despertad Su puta madre Este, este va a pegar Hostias, hostias, hostias Aquí me matan Aquí me matan Ay, coño ¿Para qué pongo una mierda de estas? Joder, estoy tonto Le he dado sin crear el botón Aquí me van a matar Son muchísimos El guardián de la puerta No sé qué Aquí me van a matar Voy a intentar Voy a intentar matarlo Vale, aquí no me llega Aquí se quedan parados Entonces lo que tengo que hacer es Ir Mira, por ejemplo Aquí áreas Aquí áreas Toma áreas, venga Toma Ahí tenéis áreas, venga Poquito a poquito Porque si no es que me van a matar Es que me van a matar Lo estoy viendo Po, 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 po Yo no sé si respanean Yo creo que no Hostias Hostias La de bichos que hay aquí Hostias La de bichos que hay aquí, eh Hostión Hostión, joder Levanta Levanta Venga, levanta Son mu... Son muchísimos, eh Son muchísimos Uh, casi casi, eh Casi casi Uh, mierda Me ha dado Vale, tengo Oh, y otro pergam Ay, ¿qué coño hago con el puto botón, tío? Voy a quitarlo Voy a quitarlo porque entonces voy a poner aquí Cuarenta mil antorchas de estas Cuarenta mil fogatas A ver Venga, ahí, ahí, venga, ahí, venga Vamos a intentar matarlos a todos Ahí va, ahí va A matarlos todos para coger más experiencia Y a ver por aquí Venga, pues cométela, venga Ya está muerto, ya está muerto, eh Lo que quiero es matarlos a todos Para que me den puntitos buenos Y por aquí se me han quedado, ¿no? Vale Ya, pues toma Toma, toma, toma Venga Y ya nos quedamos tú y yo solo Pon, 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 pon Venga, ahí va Esquivamos Y a tomar por culo Pantaloncitos Muy bien Bueno Ha estado Ha estado entretenida Ha estado entretenida La mamorra esta Voy a romper equipamiento Porque como veis Me van a dar Fatal Me van a Faltar espacio Así que voy a coger Este Este tampoco es que me mejore A ver Nada Espérate Este sí me mejora a mí todo ¿Y por qué no me sale? Ah, vale Porque es nivel 20 Este sí lo quitamos Y este también lo quitamos Y esto es pendiente Vale, perfecto Pues los desmantelamos todos Ok Porque me voy a ver Ya jodido De Ah, mira Coño También tenía esto Para desmantelar Y estos pendientes También Vale Bueno, pues nada Pues ya está Todo desmantelado O más o menos Por lo menos Tengo más espacio Y nos vamos Más trampas Venga Más trampas Me matarán aquí Vale Vale Vamos ahí ahora Para adelante Venga ¡Ay, ay, 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 ay! Joder, 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 joder ¡Coño, coño, 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 coño! ¡Uf! Vale Se activan de dos en dos Y se pasa rápido Se pasa rápido Pero también se pasa muy mal, ¿eh? ¡Adiós, pringao! ¡Adiós, pringao! A ver Hostia puta Venga A tomar viento A tomar viento El lanzallamas Pega unas hostias Tremendas Y más adelante Bueno, cuando llegue al nivel 40 Si consigo llegar aquí O sea, en esta versión Y si no, pues Para europea Pero Tiene skills Bueno Habilidades bastante Interesantes ¿Vale? Bien Yo tengo que saltar por aquí, ¿no? Ah, vale Por aquí Pero Vale, sí Voy a saltar por aquí Y El boss Tiene que estar aquí Pero no sé Cómo llegar hasta allá De momento, ¿eh? Las mazmorras ¡Oh! Las mazmorras Son muy lineales Pero Ahora mismo No veo Sitio para O sea Algún camino Para ir para allá ¿Eh? Ahí va Venga Eliminado A ver A ver Ahora ¿Por aquí hay algo? Por aquí Ni nada, ¿no? Pues nada Pues seguimos por aquí Ah, y esto es una balsa, ¿no? Vale Vale, aquí yo creo que van a saltarme enemigos en la balsa, ¿eh? Porque sería demasiado típico ¿O no? Si hay una medida que vuelva al principio ¿Me están haciendo dar 20.000 millones de vueltas? Mierda Vale, un segundito Vale, a ver Si puedo Pero voy a ir para arriba Porque con el cambio de desnivel no puedo Mierda Si ya me equivoco ¡Joder, macho! ¡Qué puta, tío! Vale Vale, me vais a dejar un momento ahora, por favor Voy a conectarme los Los de estos Los auriculares Que se me está quedando sin batería Vale, ahora sí Ahora sí está guay Ahora sí está guay Adiós Bien Nanalila Nanalila O toma Nanalila Venga, ahí tiene Que ten por culo Las voces están chulísimas Pero chulísimas Parecía una elfa, ¿eh? Parecía una elfa Como lo del señor de los anillos Haciendo hechizos Está chulísima la voz ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Salud Salud Esto es... A ver, ¿para qué se puede pasar? ¿No? A ver Hostias, pues Vale, pues será Desde otra Me están haciendo dar 20.000 millones de vuelta Pero ahora por lo menos Ya estoy más cerca de... ¡Hostias! ¡Hostias! Son muchísimos enemigos Bueno, por lo menos vienen en... Bueno, por lo menos vienen en... De esto en línea recta Que... No, hasta ahí no llega Joder, macho ¡Ay! Me ha cortado la kill Vale Venga, ahí tiene ¡Ay, mierda! ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Hostias! Aparecen ahora enemigos Bien Bien Poquito a poquito, poquito a poquito, ¿eh? No tenemos prisa para nada No tenemos prisa para nada Mierda Mierda He fallado ahí Vamos por aquí Venga, poquito a poquito ¡Ah, mierda! No le he dado a esa Mi hostia de piña me ha pegado Ya eres mía Ya eres mía Ya eres mía ¡Oh, fuf! Vale Estoy gilipollas Estoy gilipollas Estoy gilipollas Mirad Mirad aquí arriba Tengo Tengo el equipo en mínimos Tengo el equipo en mínimos El arma tiene No Los guantes Tiene 11 de durabilidad Y las sombreras 11 En el vídeo anterior Me quedé a las puertas De la mazmorra Y digo Bueno Voy a Voy a arreglar el equipamiento Pero Se me ha olvidado Así que Bien Soy un máquina Soy un crack Soy El más tonto De todo el puto servidor Porque entra en una mazmorra Con el equipo Es una puta mierda Voy a morir Voy a morir ¡Ay! Voy a morir Vale, tengo que ir para allá Pero por aquí hay algo Uy, mira Que me están haciendo Un baile sexy Ah, no ¡Una madre perra! Toma Come, venga Come Venga, come plomo Y tú, ven para Come ahí Venga Come Vamos Serán asquerosas Me han hecho un baile sexy Para que me acercase Y después me han pegado Hostias Por todos lados Bueno, pues nada Pues ya nos queda El último pasillito Para el boss Que Estoy temiendo Estoy temiendo Este boss ¿Vale? Porque Me han dado Bastantes hostias Aquí Aquí aparecerá Otro miniboss Supongo Esto Esto Joder A ver Esto que me cura a mí Seiscientos No Bueno Ah Voy a Voy a Voy a tener que empezar A hacer comidas ¿Vale? Voy a tener que hacer Platos de comida Y demás Para que me den Buffos Porque estos juegos Los buffos Son Bastante Importantes Hostias Hostias Bueno No, no Mierda 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 Su puta madre Mira, mira, mira Hostia, 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 hostia Coño ya A ver ¿Qué pasa? ¿Que no morís o qué? Vale Vale, bien Antes de ir a por el boss Creo que he cogido aquí algo Que me puede servir ¿Esto qué es? Esto no es nada Pensaba que era un medallón Que me podía equipar Hostia puta A ver Pues vamos a Ponernos una poción Con tocha Mierda No la ha dado No la ha dado No la ha dado No la ha dado Vale Vamos a intentar Matar primero A estas Para que no me jodan Vale Ahora se levantará este Este me va a reventar Este me revienta Pero voy a hacer Todo lo posible Todo lo posible Hostia Si es que parece El Ifrit De Final Fantasy Llama Al rey De las tinieblas Toma Ahí tiene Mi respuesta Ay no, no Que me he equivocado Botón Mira, mira, mira Hostia que guapo Vale Vale, vale Bien, bien, bien Mierda No le he dado Está chulísimo Es que está chulísimo Esto Hay que vigilar La vida Hay que vigilar La vida Vale Vale, yo creo que Este ya está ¿No? Yo creo que ya está ¿No? Que ya Le queda poquito No, pues nada Pues He dicho que te mueras Nada Hombre, coño Lo he matado Estas Piedrecitas No me gustan Nada Creo que son Fases del boss No lo sé No lo sé Pero tiene pinta Come on A ver, a ver Un poco más Vale, sí Mirad Aquí hay una X Son tres fases Es que lo sabía Es que lo sabía Y ya se ha chetado más Se ha chetado Espera ¿Qué va a hacer con esto? ¿Me lo va a lanzar? ¿O qué? O sea, es más rápido, ¿eh? Es más rápido Vale, mierda Me ha pegado una hostia Oye, joder Joder, joder Joder Es que No, 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 no Me he equivocado De dirección Bueno, ya Más o menos Vale Vamos a curarnos Hostia, me ha pegado Una buena piña, ¿eh? Me ha pegado Una buena piña Anchia, me ha cortado El puto ataque, tío Vale Segundo muerto ya, ¿eh? Ahora le queda El tercer Bueno, el tercer asalto Vale La Q Ah, vale, 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 vale Reflex light Ahí va Y esto Vale, esto lo que hará Vale, ya se ha chetado El boss, ¿vale? Ya está súper chetado Y tiene todas las inmunidades No sé si esto Vendría ya de fábrica O no Pero me va a reventar Está guapísimo El boss Está guapísimo Thanatos Hostia Este es el vio de la muerte, ¿eh? Bueno Vale, mierda Miedo Este pega con miedo, ¿eh? Mierda Mierda Joder, tío Es que Stunea mucho Stunea mucho Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, mierda Está ahí, está ahí, está ahí Joder, joder Joderla Me revienta, me revienta Me revienta Voy a correr, voy a correr Porque me va a reventar Pero bien reventado Tiene unas áreas Jodidamente grandes Acometes, acometes, acometes Venga Espabila, espabila Me mata, me mata Me mata, ¿no? Uh, uh, uh Hijo de puta Joder Joder, si es que Vale, a correr, a correr A correr como Vamos Como si me fueran a A dar Portolojal A correr como si fueran A... Toma Esa te la comes Perro Vale, ya está muerto Ya está muerto Ahí va Joder, puta Tío El área que pone Ah El área que pone Es Inmensa Es que coge casi todo el puto mapa A ver, a ver Tengo que coger esto Ahora vamos por aquí Y a darle Venga A la lucecita Ah, vale Y le va bajando Ahora sí Y aquí está Aquí hay un cofrecito ¿No? Y este es Parte del arca Que tenemos que ir Recolectando Por todos los mapas Hostias Esta Este boss Ha costado Este boss Ha costado Ah, aquí está el malo Gandalf Está ya viejo Tanto bastoncito Y vamos Te están reventando Todas las veces Que lo están reventando Siempre Vamos No da una Chaval No da una Este será Uh Perdón Es que ya Es que ya es por la madrugada Aquí Y se nota Este será el boss final Mejor muestra Tu verdadera apariencia Ah, mira Que también es Hostia Es que estás cobrando Es que cobras Por todos lados Tío Ah, hostia Mira Es un Es un Joder Joder pues Poderoso es Poderoso es El mago este Pero Pero también se la Vamos, se la está llevando Bien gorda Vale Vale Cojo esto Y ahora Aquí me tendrían Amir Que dar Vale ¿Dónde está el loot? ¿Dónde está el loot Que me ha dejado El tío este? Eh Vale, vale No lo había visto Por el color Ahora sí Esto ya es otra cosa No lo había visto Por el color Que tiene parecido a esto Pero en la cinemática Aparece Y por eso sabía Que había un cofre Pero vamos Que Me ha faltado Muy poco Para irme Bueno, por aquí No hay más nada Y ahora lo que tenemos Que hacer es Tocar la guitarrita Eléctrica Para salir de aquí E ir Al Al poblado Y reparar El equipamiento Porque estoy Jodidísimo A ver Adventure Vale Afinidad Recompensas Ah mira Recibir Vale ¿Qué más hay por aquí? Inventario Eh Tengo que subir Al nivel Veinte Para poder equiparme Algunas cositas Coleccionables Y frutitas Pues Vamos a tocar Ya la guitarra Vamos a irnos De aquí ¿Esto qué es? Vale Y a ver ¿Qué más? Aquí Vamos a coger Esto de aquí Bien Pues ya Creo que está Todo ¿No? Adventure Music Y salimos De aquí Venga Está muy bien Que Que te den La opción esta De salir de las mazmorras Está bastante bien Conozco juegos Que Que para salir De una mazmorra Eh Puf Bueno En la mayoría Siempre es muy fácil ¿Vale? Pero Hay alguno Puntual Que Estos son jugadores ¿No? Pues nada Chicos Que os vaya bien La mazmorra Porque a mí me han dado Hostias por todos lados Vamos a ir Hacia aquí Vamos a pasarnos Un momento ¿De acuerdo? Por aquí Para ver si Por algún casual Está Me está siguiendo Me está siguiendo Este Mira que me está siguiendo Un élite Mira Ya me ha puesto La pegatina Del tiempo Vamos a ir un momento Por esa zona Para ver si está El world boss Supongo que Que puede ser Que esté Porque hay gente Que Que le tiene Las horas Hostia vaya lagazo Hay gente Que le tiene Las horas Bastante cogidas Hostia Está pegando Estos petardazos Bueno Yo el world boss Lo he visto Por aquí Aquí está Aquí está Mira 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 Este es el world boss ¿Veis? Y vamos a bajarnos Vale Para que vea Ahí Mira No quita Mucha vida Este Este se quita Este también Pero como veis Bien Corre mucho Corre mucho El tío este Bueno pues Este boss Aparece cada media hora Es igual que el primero Los primeros 6 o 7 world bosses Aparecen Aparecen cada media hora Y después Los demás Son por calendario Este como veis Se puede aguantar Mucho mejor Porque No tiene El El invocar Al de esto No tiene el invocar A los A los mobs Sin embargo Tiene ataques Muy poder O sea mira Me he equivocado Muy poderosos Aquí como veis Yo creo que sí Que puedo matarlo Ya le he quitado Bueno ya va por 900 Ya va por 900 Si me ha pegado Pero bien Vale Esta la hemos esquivado Muy bien Mierda Me he equivocado De botón Joder Estoy más pendiente De las curas Y demás que Mira Es que corre Es que corre un montón El cabrón Vale Siempre que la cura No Ay que se me va Que se me va Que se me va Vale Venga 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 Para acá Ah mierda Es que no puedo No puedo esquivar No puedo esquivar Cuando Mira Ese ataque Hace mucho Mira 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 Aquí Aquí ya viene uno Joder Le quita mucha vida Le quita muchísima vida Vale Mierda Ahora 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 que se ha dado la vuelta Le hago más daño Ahora que se ha dado la vuelta Le hago más daño Vale 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 Entre dos Viene bien Y ahora lo que tengo que hacer ahora Venga Ahí va A ver A ver si conseguimos matarlo Este 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 tiene que ser Un personaje tocho Pero un personaje tocho Porque Porque no le importa Comerse las áreas No le importa Comerse las áreas Para nada A mí me quita 600 de vida A ver si se ha dado la vuelta A ver si se ha dado la vuelta Me voy a hacerle más daño Ahí va Vale Vale Ahora que coge el agro Y A usar mi ultimate Venga Pa 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 Venga venga Mira 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 Es que la torreta esta es la leche Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Pero mira Ya Uh como le baja la vida Uy como le baja la vida Mira mira Vaya Esta Este Este es una bestialidad Este es una bestialidad Este es el que yo vi Bueno Esta clase es la que yo vi Esta clase es la que yo vi Matando al Al boss Bueno vamos a arreglar El equipamiento Porque Joder Está bastante bien No he hecho Una mazmorra He luchado Contra el war boss Y todo Con el equipamiento He hecho Una puta mierda Oye Que más se puede pedir No Que más se puede pedir No eh Vamos a este Vale Este Equipado 110 Esto me mejora ¿No? Si si esto me mejora Me mejora A ver Ah pues lo compramos Y Y a ver ¿Dónde puedo reparar? Ah vale Aquí es el yunque El yunque Es aquí donde tengo que reparar el equipo Mira mira Reparado Reparado todo Y perfecto Y ahora Nos equipamos esto Más poder Esto Nos lo equipamos Que nos da A ver Menos 48 De Subdue ¿Pero qué es? Subdue No sé Pero me lo voy a equipar Porque me pone que me sube Bastante Vamos Y Yo creo Que Por ahora Mira 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 Es que Es que ha estado a punto de subir Otro nivel más Otro Otro nivel más Que Joder Estoy muy contento eh Con la partida de hoy Mazmorra Y warbox Bueno pues Aquí se va a quedar el vídeo de hoy Hoy no podéis Quejaros Porque el vídeo se va a quedar Bastante larguito Y Y oye Un contenido bastante guapo La verdad que sí Que me ha gustado el vídeo de hoy Así que nada Para el próximo vídeo Intentaré Dejarlo En las puertas De la siguiente mazmorra Para poder Eh Hacerla Pero antes Como voy a tener que hacer Todas las misiones De camino para allá Yo espero llegar Por lo menos Por lo menos En un nivel 21-22 Porque Me ha costado Eh He estado a punto de morir En En esta mazmorra Y aunque el Yere score Ponía recomendado De 80 Yo tenía Eh 30 Eh 27 más 27 con 50 más De Yere score Y Me ha costado eh Me ha costado bastante Así que Voy a llegar allí Con un nivel Aceptable Más que aceptable Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Noticias